Ok, el día de hoy vamos a hablar muy rápidamente de la conducción automática, la que sí, la que está en problemas frente a la competencia, vamos a hablar muy rápidamente de esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, primero tenemos al Mercedes, esto lo publicó Catalog Mars, vamos a ponerlo rápido. Pues Mercedes tiene su conducción autónoma, y lo van a testear, ¿no? Y bueno, primero, o sea, es chistoso porque durante todo el video dicen, esto me gusta, como las linecitas, las flechas. Ok, güey. Ok, y mira, bueno, están saliendo del lugar, ¿de acuerdo? Y lo van a probar efectivamente en donde no hay mucho carro, toda la cuestión, donde realmente están muy fácil las condiciones. Muy sencillo las condiciones, mira, no hay tráfico, casi es directo. Estamos en velocidad por 2 en YouTube. Y en un par de ocasiones se vio. Entonces, bueno, mantiene las líneas. Y acá le tocó coger el timón, porque pues tiene que girar a la izquierda, y pues el carro de pronto no sabía muy bien qué hacer, pero sí está señalando que toca ir a la izquierda. Y no, entonces le tocaba girar, pero pues, bueno, mantiene las líneas cuando no hay curvas, o sea, cuando no hay intersecciones. Y aquí va, aquí le tocó coger curva, y como no desaceleró, le tocó coger el timón. Tenía que desacelerar, y bueno, aquí sigue. Ahora ya puso el, ahí, ahí otra vez desengage. Y bueno, aquí sigue. Recordemos que es una, no hay tanto tráfico realmente. Bueno, no hay casi nada de tráfico. Ahí se fue mucho a la izquierda, y pues efectivamente le tocó coger el mando, ¿no? Tiene que tomar el mando porque no están parando. Entonces, efectivamente, pues sí, es como un cruz, o sea, prácticamente que mantiene las líneas. Casi no frenan curvas necesarias, y cuando hay un semáforo tampoco frena, o sea, se acerca mucho al auto. Efectivamente, mira que el entorno está, bueno, más que bien, o sea, es una autopista sola. Y va, pero bueno, sí se mantiene, toma las curvas, lo cual me parece bueno, pero pues, aquí tiene que ingresar a la izquierda, y no para, no para, tiene que meterse a la línea de la izquierda. Pues ahí le tocó, pues no, no se cogió a la izquierda, tiene que meterse, entonces, tal. Y bueno, eso es prácticamente Mercedes. Y esta, esta curva naturalmente no la va a hacer el auto automático, sino va a ser la persona en cuestión. Y lo bacano es que tienen la integración de ChatGPT con el auto, los speakers, ¿no? O puedes hablar con ChatGPT, en este caso está manejando el señor constantemente. En fin, la cuestión de esto es que cuando dicen que una empresa de autos está desarrollando la conducción autónoma, y no se puede ver, y no se puede mostrar en YouTube, esto es lo que pasó. O sea, es como que, güey, pues sí, es un crucero, o sea, literal, lo pones en modo crucero, mantiene las líneas, pero no puede frenar en situaciones que no están, son de mucho estrés, en semáforos. Aquí, ahí pudo cruzar, ahí pudo cruzar perfectamente, eso estuvo bueno. Pero, meh, o sea, aquí también, ahí, ahí, ahí estuvo buena, ahí estuvo buena porque no pasó al lado de un carro. Aquí mandó el carro hacia la derecha, pues ahorita que un carro se mandó hacia la derecha, eso estuvo buena. Y ahí, bueno, está pasando, ese tramo estuvo bien, o sea, estuvo chévere. Ese tramo estuvo super. Y quiero ver qué pasa con esa intersección para pasar al siguiente. Entonces aquí me imagino que se puede, se va a enamorar un poco. Ahí paró bien el carro. Y, bueno, ahí ya le tocó... No, no aceleró cuando... O sea, le tocó tomar el volante. Le falta, le falta, quiero ver los comentarios. Bueno, realmente apesta. Wey, de acuerdo con los haters, Mercedes, el sistema de conducción automática de Mercedes es mejor que el de Tesla. Jajaja. Y we'll never complain about it. Nunca me voy a quejar después del sistema de Tesla, después de ver esto. It's giving much to an ACAT, you can wait, o sea. En fin. No es tan sorprendente, sí, yo lo había escuchado. Sí había escuchado que Mercedes estaba trabajando en algo. Pero, bueno. Es bueno, digámoslo así, viéndolo ya dos, tres años atrás. Pero, wey, no sé, me falta. Me falta. Todos los comentarios, pues sí, guardándose el Mercedes, pero bueno. Aquí tenemos a Huawei, este post. Bueno, es un poquito largo. Es lo que muchos medios de comunicación afirman, que es la tecnología de conducción autónoma de Huawei, que está a punto de superar la conducción autónoma de Tesla. Las mismas condiciones y estructura de la carretera ni siquiera puede alcanzar el nivel FSD B10 de hace dos años. El mercado de conducción autónoma de China está completamente saturado en marketing. Las percepciones de la mayoría de las personas están influenciadas por promociones engañosas. En este mercado no es posible conocer las verdaderas capacidades de conducción autónoma de una marca sin probarla usted mismo. Sin embargo, Huawei sigue afirmando a diario que está muy por delante de Tesla en este tema, engañando a sus consumidores para que compren sus productos. Numerosos consumidores se han arrepentido de sus compras. Entonces aquí ponen una comparativa entre la conducción de Tesla autónoma y la de Huawei. Tesla está arriba, Huawei está abajo. Y me vi casi todo el video completo. Tesla no tiene ninguna intercepción. O sea, la persona nunca agarra el volante. O sea, no toma control del carro nunca. El Huawei agarra... La persona tiene ocho disengage. Es decir, coge el volante o agarra el volante ocho veces. Entonces hay varias ocasiones en que... Por ejemplo, aquí ya terminó el viaje. El Tesla Carrier ya terminó el viaje. Aquí sí lo cogió porque iba a dar la vuelta, pero ya terminó el viaje. Sin tomar el volante ninguna vez. Aquí está la cantidad. Y aquí dicen que le tocó ya coger el volante dos veces. Mira, y tú ves el Tesla de arriba. Es impresionante, ¿no? Naturalmente en esta parte del Huawei va bien. Y el video dura harto. Pero me gustaría mostrar en ciertas ocasiones que... Me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ok. Aquí yo creo que el carro lo hizo bien. Giró a la izquierda muy bien. Y pasó el camión de al frente muy bien. El Huawei de abajo. Aquí este es difícil. Esa es una vía hacia la izquierda. Una vía hacia la derecha. Tiene que meterse. Y aquí el carro no sabe qué hacer. Y disengage. Y allá lleva tres veces. Y bueno. Ahí va. Y bueno, ahí va. Ahí va. El Tesla se quedó acá arriba. Mucho tiempo. Tesla se quedó acá arriba. Y el Huawei pues va tres. Y el Tesla se ha... No ha tenido que tomar el control. Ninguna vez. Aquí pues efectivamente. Si vemos el Tesla acá arriba. Pues tomó la curva muy bien. Súper bien. Y el Huawei pues va súper... Creo que... A Huawei le gana el Mercedes. Literal. O sea, en este caso le gana el Mercedes. Porque de verdad es que el camino no está tan sencillo. Sigue, sigue, sigue. Aquí... Como que... Va a tomar una curva. Creo que la toma. Esa curva estuvo buena. La de Huawei. La de abajo. Estuvo buena. La curva estuvo buena. Y acá creo que se mantiene el Huawei debajo del camión. Detrás del camión mucho tiempo. Así que le tomó... El señor... Pues el camión va muy lento. Entonces cogió el... Timón. Y adelantó el camión. El Tesla que arriba muy bien. Chilling. Y aquí lo que pasó con el Huawei abajo. Es que hay un... Una moto andando muy lento. Y el carro no la puede... No la puede pasar. A pesar de que está vacío el otro carril. No lo supera. Entonces... Entonces es lo que me llamó la atención. No puede pasar las motos. O sea, no puede pasar las motos. A pesar de que el otro carril... Permita pasarla. Entonces eso... Pasó como dos veces. Y... Me llamó mucho la atención. Ahí ya la persona va a tener que... Tomar el volante. Porque la moto va muy lento. Y... Pues quiere sobre... O sea, mira lo lento que va. Aquí ya cogió el volante. ¿O no? Ajá. Ahí cogió el volante. Y disengagement. Quinta vez. El Tesla no va ninguna. Ningún disengage del Tesla. Y aquí otra moto la sobrepasó. Y creo que esa misma moto... No le va a permitir avanzar... Lo rápido que quería. Ahí va la moto lento. Y el highway no puede sobrepasar la moto. A pesar de que la moto aquí va. Bueno, en fin. No sé en qué parte se encuentra la otra moto. Y no la puede... Ahí va la moto. Y no puede pasar la moto. Entonces tiene que... Otra vez la moto va muy lenta. Y el highway no puede pasar la moto. O sea... A pesar de que... Bueno, en este momento no puede. Porque hay un carril lleno. Pero ahí sí puede. Ahí sí puede. Ahí sí puede. Y... Ahí ya le coge... El humano ya... El hombre ya cogió el volante. Y ya busca la manera de sobrepasar la moto. Y ya la sobrepasó. En total... Tesla tuvo cero disengage. Y el highway tuvo en total como unas nueve. En total. Entonces es mejor que el de... Mercedes si está. Pero comparado con el de Tesla hoy en día... No. No. Entonces pues eso es, güey. Eso es. ¿Será que el... ¿Quién estará más avanzado? El Tesla. El de highway. El de Mercedes para mí. Tesla. Luego highway. Luego Mercedes. A mi criterio. Pero bueno. Déjame saber qué opinas en los comentarios. Y ya sabes qué hacer si te gusta esto. Y escriba en los comentarios alguna acción que quisieras analizar. Si tienes alguna duda. Fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.